Recién hablábamos que las gráficas de funciones continuas en un intervalo cerrado tienen una particularidad. Siempre su conjunto de imagen es un intervalo cerrado. Entonces, como todo intervalo cerrado va a tener un número que es el más chiquitito y un número que va a ser el más alto. Quiero decir que la función va a tener un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Y eso se conoce como teorema de Weierstrass. Si no en un intervalo cerrado va a tener, entonces tiene máximo y mínimo absolutos. Precisamente viene de que su conjunto de imagen va a ser un intervalo cerrado. Se conoce como teorema de Weierstrass. ¿Tiene más a googlear cómo se escribe eso?